...y vuelven inmediatamente a la Argentina. Sergio, te propongo que te quedes un ratito más con nosotros, porque no sé si sabes que el presidente de la nación, Alberto Fernández, decidió cambiar de orden los bustos de la Casa Rosada. Ha hecho algunos cambios, algunos que merecen algún tipo de explicación, y vamos a preguntarle esto a Camila Perochena, historiadora. Cami, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Elio, ¿cómo están? Bien, muy bien. Aquí estamos con Sergio Zupo. Hola, Sergio. Para escucharte de estos curiosos cambios que ha hecho el presidente Alberto Fernández con respecto a los bustos presidenciales, poniendo en primer lugar a Perón y a Irigoyen. ¿Qué te indica esto, Cami? Bueno, a ver, en primer lugar, lo primero que hay que decir es que durante el gobierno de Macri los bustos estuvieron ordenados cronológicamente. El cambio que está haciendo Alberto Fernández implica que le querés dar una jerarquía, un ordenamiento, es decir, que querés hacer una interpretación del pasado. Cuando los ordenás cronológicamente, tenés una interpretación del pasado un poco más aséptica, un poco más neutral. Bueno, voy desde el primero hasta el último, ¿no? Cuando cambias ese orden, querés darle una interpretación. Entonces, está muy bien lo que vos me estás preguntando, Elio, porque justamente lo que me estás diciendo, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué interpretación le estamos dando a eso? Y uno podría decir, en primer lugar, lo que se está diciendo es que este nuevo ordenamiento en el cual aparece, por un lado, Perón e Yrigoyen, e inmediatamente después, Alfonsín y Néstor Kirchner, o sea, esos cuatro bustos, lo que buscan es generar cierto equilibrio. Es decir, tratar de mostrar a los principales referentes de las dos grandes tradiciones, políticas argentinas, peronismo y radicalismo, para darles un equilibrio. Ahora, yo haría, capaz, un paréntesis o un matiz a esto de que es... A ver, ¿por qué? Porque si uno trata de ver, por ejemplo, quiénes son las figuras que reivindicaba Cristina Kirchner dentro de su uso político del pasado, un discurso que sin duda no es un discurso consensual sobre el pasado, las figuras que aparecen son Yrigoyen, Perón. A Yrigoyen se lo presenta generalmente en el discurso de Cristina Kirchner como un antecedente del peronismo, es decir, se reivindica a Yrigoyen por ser la raigambre popular del radicalismo en estas tradiciones. Entonces, uno, de hecho, no sé si se acuerdan, cuando Cristina Kirchner reaparece en el 2016 y da su discurso en Comodoro Pi, un discurso bastante encendido después de estar varios meses ausente, en ese discurso ella dice que siente lo mismo o que en su historia se está repitiendo la historia de Yrigoyen y la historia de Perón. Entonces, de alguna manera, esas dos primeras figuras que aparecen son dos figuras que dentro del relato del pasado del kirchnerismo más duro son figuras que le son completamente... Sí, perdón. No, digo populismo, eso representan las dos figuras, ¿no? Claro, o sea, una tradición exactamente nacional y popular, ¿no? En los dos casos. Obviamente, Alfonsín se desmarcaría de esto, pero Alfonsín tampoco es una figura que le resulta incómoda al kirchnerismo. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque ya Cristina Kirchner reivindicaba a Alfonsín, el gusto de Alfonsín se hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, yo no sé si esto puede leerse, como algunos periodistas por ahí lo están leyendo, como un discurso consensual del advertismo. Me parece que tendría que haber otras cosas para poder decir que acá hay un discurso consensual o de equilibrio, porque la realidad es que esas figuras que se están reivindicando primeras son figuras que también el kirchnerismo más duro reivindicaría, ¿no? Entonces, me parece que este es un punto que habría que hacer al respecto. Otro punto que se puede hacer o que se puede tratar de leer es que los presidentes que se reivindican y que aparecen primero cuando uno entra a la Casa Rosada son todos presidentes más del siglo XX, ¿no? Los presidentes del siglo XIX pasaron como a otras partes, a los pasillos de los costados, ¿no? Y ahí uno podría decir, bueno, ahí hay algo de nestorista en Alberto Fernández, ¿no? Hay algo de preferir el siglo XX por el siglo XIX. Cuando Néstor Kirchner hablaba de historia, generalmente hablaba de historia del pasado más reciente. A veces, por supuesto, se iba a Perón, pero no iba mucho más atrás. Cristina Kirchner, en cambio, le gustaba llevar la historia hacia el siglo XIX. Bueno, acá lo que tenemos no es una interpretación del siglo XIX, sino claramente un intento de relacionarse con el siglo XX, ¿no? Ahora, Cami, ¿cada uno puede hacer lo que quiera? Digo, ¿cada presidente que llega a la Casa Rosada puede ordenarlos como quiere o existe una regla con respecto a esto? Bueno, hay un decreto, que es un decreto de Néstor Kirchner del 2004, y ese decreto establecía que los presidentes se tienen que ordenar cronológicamente. Bien, pero cuando Cristina Kirchner llega a la Casa Rosada, Cristina Kirchner los va a reordenar, porque sabemos que Cristina Kirchner tenía un interés muy marcado por él. Ella buscaba, para poder hablar del presente, para poder constituir una identidad política kirchnerista, para poder legitimar sus políticas, buscaba filiarse en el pasado. Entonces, hay un reacomodamiento que no es muy diferente al que está ahora en relación con los bustos de la Casa Rosada. Y cuando Macri, termino con eso, cuando Macri asume, vuelve al decreto de Néstor Kirchner. Dice, ok, ahora lo vamos a reordenar cronológicamente, pero con una diferencia, y esto me interesa marcarlo. Macri decide sacar algunos bustos. ¿Qué bustos decide sacar Macri? Los de los presidentes que hicieron el golpe en 1930 y 1943. Es decir, Macri va a sacar el busto de Uriburu, el de Farrell y el de Ramírez. Y esto me parece interesante porque lo que marca es que esos bustos seguían estando o estaban durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro, claro. Es que no los habían sacado. Sergio te quiere hacer una pregunta. No, incluso recordar simplemente, Camila, que también durante la presidencia de Cristina la Casa de Gobierno fue convertida en un museo de fin de semana al que se podía visitar y uno entraba por Balcarce 50 a lo que se llamó el Hall de Acceso, entonces el Hall de los Libertadores de América. Y allí estaban figuras como Hugo Chávez, Ernesto Che Guevara, Sandino, mezclados con San Martín, Bolívar, por supuesto, casi en un plano de igualdad con San Martín. Esto es una mirada absolutamente sesgada, pero la mirada al fin de la presidencia de entonces, que se acompañó además con el reordenamiento que vos mencionas de los bustos. Bustos que, por ejemplo, durante la presidencia de Néstor y Cristina se colocó el busto de Héctor Cámpora y luego se colocó, luego de la muerte, el busto de Néstor Kirchner. Pero falta un presidente peronista que ocupó una década. Menem, claro. Y la Rúa también falta, ¿no? Todavía no está el busto de Carlos Menem, que es anterior a Fernando de la Rúa y tampoco está el busto de Fernando de la Rúa, que gobernó dos años. Pero, digamos, hay también dentro de la... Tampoco el de Dualde. Tampoco está el de Dualde. Es más discutible que debe estar el de Dualde. Es más discutible. Fue un presidente interino. Bueno, de hecho, a ver, lo que se había comentado hace inicios de este año es que habían encargado el busto de Menem. Se suponía que el busto de Menem se iba a exhibir a partir del 2 de julio, que fue el cumpleaños de 90 de Menem. Finalmente, evidentemente, eso no llegó. También se suponía que iban a encargar el de Dualde, pero, bueno, evidentemente tampoco sucedió. Pero sí, me parece muy importante lo que vos estás marcando, Sergio, con respecto a esa galería de patriotas latinoamericanos que se inauguró durante el Bicentenario. Porque ahí hay una apuesta ideológica, bueno, latinoamericanista, hay un uso muy marcado del pasado en cuanto a quiénes se está reivindicando, que iba acompañada también del Museo del Bicentenario, que estaba pegado a la Casa Rosada, ¿no? Y que fue la gran apuesta de Cristina Fernández de Kirchner en términos museográficos para poder dejar plasmada en un museo cuál es su idea de la historia y cuál era su idea del pasado. Totalmente. Cami, Sergio, nos quedamos sin tiempo. Me quedaría años hablando de esto porque también, bueno, hay que ver qué presidente le gusta cargar con la inauguración de tal o cual gusto, ¿no? Es también toda una decisión de cada uno de los presidentes. Cami, siempre interesante. Muchísimas gracias.